Flambe, es flambe Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tu me bailas en el tubo Yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda todita Tu eres la mujer que a mi me excita Tu estas mas buena que una modelere vita Súbete en el ambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave Estas en la mezcla De DJ Anthony La Máxima Producción La mezcla java Báilame en el tubo Estoy robando por tu piel Ya no se pone los cuantos Pa' coger fresco Lo demasiado en los patronas No le para Nana nena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Y ya está toda la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te guarda con la leña La Van Cross Me dio una tatuilla Y la Playboy Quiere verme dando estilla El tiguerón Que no se encaquilla Si te doy la hora De mis roles Tu te quillas El tiguerón Que no se encaquilla Te doy la hora Tu no te quillas Pídeme lo que tú quieras Yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más piquetú Que yo no se atrevida Al parecer le uso Un uniforme de palpidor Por lo que una enfermedad No se le quita con el SIDA No me compare con nadie Yo soy único Le molesta porque crezco rápido Flow, pues yo púbico La baby loca con el colorado Y yo le digo suave Pa' ver el flu Ya soy livenil Como un mandao Le gustan los patanos Pero a mí el ton, ton, ton Me chucan los suaves Con este pilón Mariguayo Por más que me caiga Hasta no tengo clon, clon Siempre gano fácil Por nunca cojo Báilame suave, suave Dale lento pa' ver tu humillaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby, tú no ves que sobra el tigueraje Les dije soy maletero Pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el pilón Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el pilón Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Suave 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 Que viva la chuta Que viva la chuta Que viva la chuta Que viva la chuta Hey, mi chica como loca Es una demonia Esa es tu mimba Hey, abre la boca Un poco de coca Mi chica chupa Hey, conmigo se boca Habla aquí a la roca Y expreso la rumba Desde esa catao Andamos a los locos Se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos Y los tumba coco Ra, pla, pla, pla Te metemos unos pocos Si esta peluja mera, baby Yo te bodo No vengas pa'l party Si estás en periodo Tu saco en maceta Camina con los codos Mami, si te pelas Te voy a untar el yodo Hey, chiri, chiri, bang Chiri, bang Chiri, bang Chiri, bang Chiri, bang Chiri, bang Van a bailar la macarena ¿Quieres lana? Plata, cuarto dinero Pídeme lo que tú quieras Pero báilame primero En la cama, en el piso En el tubo, en el cielo A ti mi bicho te ama Pero yo a ti no te quiero Cuéntate bien y te presento Par de amigos Valencia, Cacucci y Valentino Son gente que siempre andan conmigo De verdad no como las de tu novio Que son chinos Aquí no se pregunte cuánto vale Dame lo que es mío Sé que tarde y mala funciona Ustedes me roncan Pero no vale Porque yo vivo donde tú vacacionas Tu gata siempre me mencionas Y tú siempre las perdonas Conmigo bebé mujer Y tú lo más que le has ofrecido Son coronas Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave 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 Tócate en el tubo A ti te gusta duro Te gusta suave Por al frente Y por no look Tu boca llego baby Ya tú sabes Cómo lo hago Pide lo que tú quieras Que yo lo pago Empiezo a tocarle Y se te formulago Tráeme la botella Aquí no compramos trago Mueve esa larga Hasta que la lente Esa salga Mueve esa larga La leche La la leche La 최ona Sandar Oye chicos La dominicana Quiere un兵 Dale pipo Dale pipo Dale Vivo, Dale Vivo. Hoy me desacato, no hagas tapar de peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta y yo no ando en eso. Hoy me desacato, no hagas tapar de peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta y yo no ando en eso. Dale Vivo, Dale Vivo. Ahora traje el pipo pa' que todo el mundo se prenda Pa' que la discoteca a la botella se venda La que me pico un ojo, de una me la llevo El que tenga tienda, que la atiendo, que la venda ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Yo puedo frontear porque tengo el FT Tienen que mirarme a mí de arriba abajo Quiero tarjetero, yo soy la Cone ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Aquí estamos empatronados, aquí me diemos ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Yo soy millonario, yo saben que lo que... Hoy me desacato, juega a tapar de peso Envidia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Hoy me desacato, juega a tapar de peso Envidia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Dale pipo, dale pipo, dale pipo Dale pipo, dale pipo No me caigas, que te va a quedar loco Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci, la Dida ¿Para qué tú me estás llamando? Tú no estabas hablando y ahora mamando Viajando el mundo representando Lo deje en el patio porque se están matando Bye bye, hablamos otro día Yo hay que me buco dos millones todos los días Pienso en el futuro pero vivo el día a día Por mis hijos me despido a trabajar yo todos los días Pero pobrecito dime tú quién lo diría Que con papeles de dos mil yo me limpiaría A los demás cocos le poseo A los demás cocos le poseo Siéntate en ese deo Siéntate en ese deo Siéntate en ese deo Siéntate, 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 siéntate A los demás cocos le poseo La bandera Llevarte de este loco Humilde y real Pero con aceite poco Vivo relax No tengo estrés La manta me hace la cortina Y la tiro de tres No me caigas Que te va a quedar loco No me caigas Que te va a quedar loco No me caigas Que te va a quedar loco No me caigas Que te va a quedar loco A los demagogos llevo seos A los demagogos llevo seos Siéntate en ese río Siéntate en ese río Siéntate en ese río Siéntate, siéntate, siéntate Siéntate, siéntate, siéntate Siéntate, siéntate, siéntate Te vas a mi centrifeo Y yo tu embaseo Mami no te lo buscas Y suéltate esa peluca Y la mami te entripeo Y yo tu embaseo Mami no te lo buscas Y suéltate esa peluca Me enamoré de ti, no sé cómo fue Me vendiste un sueño y me amotiné Y yo te boté Y yo te boté Con un maldito loco Me pegaste el cuerno Y yo no te quiero Vete pa'l infierno Ella, me quité Ella, me quité A mí quédame banda cada vez que saco Un disco que parece que fue pa' campo Cuando tú no eres rana Está pirando a sapo Y tú no eres rana Y tú no eres rana Tú tienes que dame Mi banda 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 La mami te entripeo Y yo tu embaseo Mami no te lo buscas Y suéltate esa peluca Y la mami te entripeo Y yo tu embaseo Mami no te lo buscas Y suéltate esa peluca Estás en la mezcla De DJ Anthony La Mezcla Brava Yo sé que no quieres creer Que no te gusta lo que ves Que muy guapo cuando está en mi espalda Y de frente no lo ves Yo sé que tú no aceptas Y yo progresé Por eso con Dios me fajé Y te bajamos como es Fue que me metí como un tsunami He ido a los Bilbo Premio Néstor y Premio Grammy Muchos dicen que soy más dichoso que un salami Siempre mi cartera Pile, cualquier pile, mami Que por la manera que improviso Cada vez que suelto lo mío Suena macizo Que hasta los pelos de la peli Yo te lo erizo Ahora estoy alante Sí porque mi Dios lo quiso Tan, 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 tan Dándola para Tan, 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 tan Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Ahora tú eres un toro con tu tuma Ahora eres más duro que J.Balvin y Maluma A nadie le importa si tú hueles y tú fuma Si me tira me quita Tirándole piedra a la luna Clavele rollo y echaste pa' atrás No resuelve ni con una tabla Tú quieres decir que eres de rabia Y ni roncando tú me metes capra Te puedes tirar pa' que me quites Te rebote Es mejor que ya tú no hagas más cocote No me tires más Ni tampoco te equivoques Porque la voz mía no la frena Lo va a roter Cuento pa' lo mío Y me quites la venda Dicen que son chinos To' tu prenda Yo tengo la vaina Y soy una leyenda Si no preguntan la dan y prenda Yo tengo lo mío Y me quites la venda Dicen que son chinos To' tu prenda Yo tengo la vaina Y soy una leyenda Si no preguntan la dan y prenda Yo no me recuerdo Cuando ya empecé con una sola gorra En la calle sin tener que me socorra Son más de 10 años Colocando palos La gente no borra Tengo cuartijazo Y tú me lo gané dando cotón El que no tenga grano Que no invente Estamos en otro tiempo Aquí todo el mundo está ligado Y tiene gente Ya no se josea ni se vende Que cuando mi nombre está Encima de un flyer La calle se prende Dando, dando, dando la vara Y el ylu está morando Porque está llegando cara Si viene cara Entonces se dé más cara Te abrimos la puerta Pa' que entres tú mismo Y te lo comprobaras Para más Déjame tirame un selfie con 5 millones Andamos alineados y nos sobran los genolus Estoy sonando en todos los musicones De tapando los condones Rolando y prendiendo genolus Ya le dimos banda a los problemas Estamos en otro flow Pero sé que quemaste se te quema Yo sé que la envidia a ti te quema Y no te va a dar un tiro, te va a dar todo este año Jameña, mamá, me escucho, no aprovecharon su break Lo veré de nuevo borrando pa' poder comprarse uno Jordan Bay Tengo llena de tiro, la M16 Mi tigre del D-6 te la ponen en la fake Eso te lo movemos por Blackberry Ustedes son más malos que prenderlo en un príncipe de cherry La manta siempre abusa como curry Lo metemos por la tierra, por el ario y por el ferry La parada no es del que la da, es del que la coge Donde yo llego tus coritas se recogen Si me pongo el bong hago que tu jeba mujer No fue que fumaste son dos quillo y dos relojes Porque ando, 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 Lo tuyo es habla mierda, como el patolú. Está pasando lo que está pasando, porque eso es mejor. Lo que te va sonando, yo lo tengo en vibrador. Porque tengo chelito, ese es tu dolor. Imagínate cuando yo subo por Nueva York. Sigan orando, porque me nieguen la visa. Va a irse mamá. La maravilla. Tum, 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 tum. Yo estoy en Mariana. Tampai, 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 tampai. Tum, 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 Ábreme la puerta, que voy pa' allá, voy pa' allá. Ábreme la puerta, que voy pa' allá, Ábreme la puerta, que voy pa' allá, 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 voy pa' allá. pero yo la vas a prender, si me frenan pa' la gente, tú sabes que ejecutes, y es esa falacia que sabemos que es lo que, nosotros no estamos muy gente, que es en vậy, eh. You tan celoso, por todo lo que Dios me dio, a la mujer de ellos, mira cómo yo le doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa De que yo salgo a la calle en flow con la grasa Y ustedes con su brujo, leyendo su taza Es lo que tú dices, bellaca, me gusta la colombiana así, de veraca Dele de paca, tenemos la paca Y como un pelotero, pum, que la saca Y yo tan trelo, soporto lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira cómo yo le doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te botó, ya me montaron ese ching Porque tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Porque no lo sabes mover Quien quiere a pechar a mí no se va a poder Te traje este ritmo como con los pies Deme mi banda, no estoy en ruedas de salami Que estoy pa' lograr mi Ahora me lo quieren de a todas las mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama hay un culo nuevo pa' mí Ruedas de salami que estoy pa' lograr mi Ahora me lo quieren de a todas las mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama hay un culo nuevo pa' mí Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te botó, ya me montaron ese ching Porque tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Como mi man compa y con el poder de Greycore A los de embouseros le rompimos todos los récords En las calles soy popa, igual yo nunca eco Manito, tú eres más falto que los 100 de Pila Record Demasiado piqueres pa' ti, mentes de pibes recalibres Los mineros clásicos no soy un títere Los que me tiran sufriendo de la presión Porque con tres disquitos dañan su circulación Luce cámara acción Llegó el nieto de Balín La prensa dominicana Porque puse a las mujeres todas a mover su fuyín A la música me convertí en un super saiyajin Yo tengo los códigos y canté sin mediante Hablando del presente, no de lo que hice antes Soy un maleante arrogante y pedante Me comporto como Luca Frank, el de American Gang DJ Patio Music Bum bam bam bum 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 sigan roncando, yo me sedifico. Desde el Iberia, rapero, dime cómo te lo explico. Tengo un ángel de la guarda, todo lo duplico y cada vez que suelto por mi boca sé que te lo aplico. Tembla la tierra así junto a JC Confiti, capitalizando de redes pa' Mississippi. Con más cuento, con más calle, con más salsa que la pipi. Lente negocio me fue para con justi-biti, rompiendo consola, duro como el rey de cola. Mi estilo vale más que la fortuna, lo motola. Blanca son co-cola, estamos quemando pegole, una casa de verano por lo atrayen a cola. Tengo todos los ojos encima, están haciendo challenge con la forma en que rapeo. Dicen que yo soy un alien, en tu cruce no lo creo, tú no tienes talento, el pueblo lo decidió, a ti tampoco te sobresale. A ti ven suma carrega, porque se están asfixiando. Con el boom, 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 bam, bam, nos tenemos a todos cabeceando. Y yo en boom, bam, bam, dime quién tiene más bloque que nosotros. Estamos buscando en los cuartos y no estamos pendientes del otro. Y boom, bam, 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 Con el abanico, con el abanico. Después ya freco, pon este abanico Pon el abanico Pa que te pongas freca Tenemos a las mujeres por piletas Flow por piletas Esta pila de papeleta, yo traje la vaina que desconecta, lo que te ponen aquí te deja sin los muecas. Palomo yo tu sofá no la cojo, yo estaba brillando, pero ahora tiene mojo. Advertido, hay que hacer un desbojo, un baño de flor y rociarlo con cloro. Yo no rombo, tonto, yo lo exploto, tú quieres algo picante, yo lo monto a los que me tienen de malo. Sofoco, te voy a sacar pa' afuera como aborto. Mira, controla el beneo, aprende la calle, a futrarlo, cuero, cuero. A buscarme pila de dinero, abanico pa' la fresca y baja pa' la fresca. Con el abanico, con el abanico, con el abanico. Mami, ¿cuándo está mi que tú estás dura, 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 dura? Tu Mario es un monstro y la cara lo ayudas tú estás clara que llegó tu cohete Tú estás melma, 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 melma Paca, nulza, melma, 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 melma Pa'kKrant물, contacto, multa, 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 múlta Pa' Pa' que te ponga frega, te huella frega con este abanico, con el abanico, pa' que te ponga frega. TIE-LHI cal��, we love, we love, we love, we love Donky, Mama, we love tho, ma' me love Donky. Feliz. Dice que son los duros de la City, pero tú lo quieres un Lamborghini, manito deja tu meh-meh-meh-e, que tú tienes si esta cara, tú lo queres un arco iris, yeah. Dice que son los duros de la City, pero tú lo quieres un Lamborghini, manito deja tu meh-meh-meh-e que tú tienes si esta cara tú lo queres un arco iris, yeah. He 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 H Tu eres un alcohíris He He me.* Que tú tienes siete caras tú lo quiero un alcohíris Se mere 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 mire mere 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 mero! Tu eres un alcohíris Se mere mere merem mi mere 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 mera mere 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 mero estés Que tú tienes siete caras tú lo quiero un alcohíris Lo voy a poner Me trêsby's y periódicos en IG como Messiah Prefiero usar prendas falsas que prendas que no sos mías Te estas mamando en todos los coros tu boca esta desretida Dice que es que es un gante él con su flow Se comparan con JC Y si no llega en el Yeezy Penny, vale más que todo tu vida un muñequito de mi tenis Ustedes todos son falsos, tienen más cara que un penny Ninguno sale conmigo ni con Verso Benny Barney Deja el Instagram en vivo, tu vida no interesante Tú eres fanático lambón o cantante Llega a melea a los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Un par de teques que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Baje con el flow, baje con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baje con el flow Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami chula de Manhattan Pa' los tigueres que se arrebatan Si tú haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan Ustedes ninguno me dan nota Sol de Roma es un ching, no se nota Trampao' pa' que te suba la nota Y pa' que la mami dura a mí me mueva su nalgota Con pila de humo, con pila de humo Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo Ron y yo le han flow como yo Ninguno con pila de cotorra como agua viento un cubo Llegame a leer B-I-M Mírala Ready pa' la calle y no le importa na' de lo que dice No tiene hora Ay, háblale de dinero y de su flow, Victoria's Secret Porque le gustan los viajes Tabaco y tatuaje A ella háblale de pasaje ¿Por qué? Es que nada más sabe salir Mucha boca y discoteca A ella háblale de refill Y de mucha buena feca Sal y llega la hora que quieran porque a nadie ella respeta Y se pone uno vestido y se le sale hasta la teta Esa está pa' nadie respeta Esa está pa' nadie respeta En la cama y...